Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Germán Santarriaga y soy autor de cómics y novelas gráficas en Ostromo Ediciones y Pura Pinche Fortaleza Comics. Hoy te quiero platicar acerca de un proyecto al cual le tengo mucho cariño, el cual se llama Ecossecuenciales Forjador. Ecossecuenciales Forjador es un libro que recopila varias historietas que hice a lo largo de muchos años que fueron publicadas en diferentes lugares, algunas en línea, algunas en medios impresos, pero al final pues se enmarcan toda una trayectoria que seguí antes de dedicarme a hacer novelas gráficas. Además en este libro hay algunas historias que son inéditas y que estoy seguro que vas a disfrutar mucho. En este libro vas a encontrar una amplia variedad de estilos gráficos ya que marcan el camino que seguí, el proceso que fui llevando para hacer el autor que ahora soy. También vas a encontrar una diversidad temática con historias de terror, de ciencia ficción, de realismo mágico y muchas de ellas con un toque de existencialismo. Lo mejor de este libro es que las historias que ahí se encuentran pues abarca un rango muy amplio de fechas y vas a ver la evolución que he tenido a lo largo de los años. Yo soy Héctor Germán Santarriaga, esto es Pura Pinche Fortaleza Comics y no estamos aquí de visita. Pura Pinche Fortaleza Comics, no estamos aquí de visita. Pura Pinche Fortaleza Pura Pinche Fortaleza Pura Pinche Fortaleza Pura Pinche Fortaleza ¡Suscríbete al canal!